¡Hey buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que es Cómo salirse de todos, de todos los mapas del Call of Duty World at War Si, este que acaba de salir hoy viernes Te voy a enseñar cómo salirte de todos los mapas En realidad es una forma muy, muy, entre comillas, rápida No tan fácil, pero si rápida Este, para esto vamos a necesitar que tener un amigo Porque hacerlo solo es muy complicado Digo, te puede salir, pero va a estar muy, muy difícil Les digo, esto no afecta nada en el multiplayer O sea, no te pueden banear por esto Porque no afecta en sí al juego Si no, es que es un glitch Un glitch bueno, se podría decir Y obviamente buscando en todos estos O sea, intentándolo una y otra vez Surgió un efecto colateral Que pues puede ser muy beneficioso Para algunos que les gusta hacer trickshots Y para todos, la verdad Es un glitch muy bueno De los mejores que he visto durante todos estos años Que por cierto Este, pues Al menos este Call of Duty parece que está resurgiendo Como les digo, este glitch es muy, muy bueno Porque literal, literal Puedes decir Yo quiero aparecer aquí Y te va a aparecer justamente ahí Digo, ya puedes hacer otras cosas Como irte con muchos amigos Que uno aparezca aquí Que uno se muera Aparecer con él Reaparecer hasta allá O sea, puedes hacer muchas cosas con este glitch Hoy en día, como les digo Es el primer día del Call of Duty No sé si lo vayan a parchar No creo Tienen muchas cosas que arreglar Aparte de este glitch Que como les digo No es malo para el juego Entonces, pues sí Vamos a pasar con el glitch Por cierto Antes de pasar con el glitch Vamos a estar sorteando Un Call of Duty World War 2 Cuando lleguemos a la módica cantidad De 3 mil suscriptores Ya estamos nada A cuatrocientos y tantos De llegar a los dos mil Creo que esta etapa va a ser Un poco para arriba Entonces sí, yo creo que Vamos a poder llegar a los tres mil Como les digo Cuando lleguemos a la cifra de los tres mil Pondré un video De como lo voy a sortear Y todo eso Así que sí Si te quieres ganar un Call of Duty O vamos a ver si Nos tardamos mucho en llegar Sortearé un juego Que en ese tiempo está de moda Ya sea el Pug O el Destiny El Red Dead Redemption El nuevo que va a salir No sé, ya veremos Pero cuando lleguemos a esa fecha Subiré el video Así que no te olvides de suscribirte Y bueno, vamos a empezar Ok, lo primero que vamos a hacer Es irnos a una partida Personalizada Como les digo Esto no afecta al juego en sí Porque es impersonalizada No creo que no se puede Hacer en pública Si se puede Ya subiré un video De como se hace Pero bueno Lo primero que vamos a hacer Es irnos a partida Privada Porque les decía Que es complicado Hacerlo tú solo Porque vas a necesitar El apoyo de alguien Que no seas tú Para que sea el host Él No sé si me entiendieron Entonces La configuración de partida Va a ser la siguiente En el modo de juego Va a ser Buscar y destruir Search and destroy Para los que lo tengan en inglés Y como les digo Este funciona en cualquier tipo de mapa Cualquiera En lo personal El que les voy a enseñar Es de los mejores Porque tiene un spot muy muy alto Pero bueno Vamos a empezar Las reglas del juego La duración de la ronda Tiene que ser ilimitado La puntuación También tiene que ser ilimitada Ahora nos vamos a El temporizador Y todo esto En espectador Ok Esto es muy muy importante En espectador Tiene que estar libre Y en vista de espectador Libre también Ahora En reaparición Tienes que ponerle Donde está El apartado De forzar A reaparición Le tienes que poner Deshabilitado Para que tú Puedes aparecer Cuando quieras Para los que quieran Hacer trickshots Ahí ponen la salud Ahí al 30 Y en el número de vidas Tienes que ponerle Ilimitado Para aparecer Cuando tú quieras Donde tú quieras Las veces que quieras Y así que No tengas que esperar El principio de ronda Y otra vez Ok Les voy a dejar otra vez Las reglas Para los que no les quedaron claro O pueden regresar al video Para verlo Pones los bots que quieran Como les digo Es un efecto colateral Que nos pasó Investigándolo Y todo esto Así que bueno Vamos a pasar A la parte Un poco difícil Ok La parte difícil De este glitch Es que tú Tienes que cambiar Al otro equipo Y a la vez Ponerte De espectador En ese equipo Esto va a ser Esto lo tienes que hacer Muy rápido Yo lo que hice Es presionar Doble A Y hacer el movimiento De a un lado Y abajo A un lado Y abajo Así que puedes Practicar un poco Ahí Como les digo No creo que les salga La primera Porque es bastante difícil Como saber Que te salió El glitch Si te sale En espectador Y poner Y te sale Ya sea en play O en xbox Pues te saldrá El pulsar X Para reaparecer Si te aparece eso Es que no No funciona Si te aparece Nada más Reaparecer Sin ningún botón Y no te deja Reaparecer Tampoco funcionó Pero si te sale Reaparecer Y sin ningún botón Y tu te vas A donde quieras Reaparecer Y le picas X Te reaparecerá En el lugar Donde la cámara Como espectador Libre Te pondrá Ahora ¿Cuál es el efecto Colateral Que les decía De este glitch? Como ven Aquí estoy Encima del cañón Y Fernando Que me estaba ayudando No me podía matar Y dirán No pues a lo mejor Porque estabas en el spot O que se yo No Me bajé A ver que onda Yo si lo puedo matar Es lo raro Yo si lo puedo matar Pero el no me puede matar Me acuchilló Me puso Bouncy Betty Me disparó Todo Y no me pudo matar Este Como les digo Este efecto Pues sirve mucho Para los trickshot De que ya llegas Al spot De este Y pones los bots En contrario Entonces no te pueden matar Pero tu si a ellos Eso es lo bueno Entonces como les digo Este glitch Es de los mejores Que he visto Espero no lo parchen Pronto Porque quiero sacarme Algunos trickshots Desde spots Muy muy buenos Así que Bueno Espero les haya gustado Like Pero suscríbete Yo soy Luis Carlos Y la verdad es que Agradecería que compartieran Este video Con todos los que están jugando El Call of Duty World War 2 Porque como les digo Estaría muy bien O es una propuesta Que yo les doy Quiera tomarla O quiera no Este Llegar casi hasta La punta de la montaña De De cualquier mapa Porque puedes Lo que puedes hacer Es reaparecer Ya en el glitch Y que tu compañero Reaparezca contigo Y ahí Hacer otra vez el glitch Irse más lejos Hasta donde puedan Y así Y la verdad es que Podría llegar muy muy lejos Porque como les digo Es en espectador Todo Y entonces está muy muy fácil De controlar Donde quiera reaparecer Así que Bueno Espero les haya gustado Like Pero suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te vamos un saludo Y nos vemos Hasta luego Adiós